Estos son los coquetos aerodinámicos Rock'n'Roll color caramelo de ron Dale, dale con el Luz Pero no te mires como Kai-Tai-Kun Dale, dale con el Luz Pero no te mires como Kai-Tai-Kun Para vos, lo peor es la libertad Para vos, lo peor es la libertad Estoy rodeado de viejos vinagres Todo alrededor Estoy rodeado de viejos vinagres Todo alrededor No te olvides de posar En la disco o en el bar No te olvides de posar En la disco o en el bar Para vos, lo peor es resbalar Para vos, lo peor es resbalar Estoy rodeado de viejos vinagres Todo alrededor Estoy rodeado de viejos vinagres Todo alrededor Estoy rodeado de viejos vinagres Todo hay reto Como tú, divino, tesoro Como tú, divino, tesoro Como tú, divino, tesoro